El motor diésel es un motor de combustión interna que funciona con aceites pesados como por ejemplo el ACPM. Nuestros motores llegan armados en un 100%. Suministrar combustible diésel al tanque. Recuerde no llenar el tanque de combustible si se encuentra en un lugar cerrado. Para suministrar el aceite, quitamos el tapón de llenado, el cual también nos servirá para medir el nivel del aceite del motor. El aceite que se debe utilizar es 4 tiempos 15W40. Continuamos con el encendido. Abra la llave del paso de combustible. Descompresione el motor. Tire hacia abajo la palanca roja que se encuentra en la parte superior de la culata. Tire la perilla de aceleración hacia abajo y asegúrala roscándola hasta que éste quede fija. Jale suavemente la cuerda 3 o 4 veces con la palanca de descompresión, sostenida hacia abajo, facilitando así el llenado del tubo de combustible. Jale fuertemente la cuerda para encender el motor. Tenga en cuenta que al momento del encendido, la palanca de descompresión se desactivará automáticamente. Para apagar el equipo, suba la perilla de aceleración en su totalidad. Jale suavemente la cuerda para encender el clima del tipo de combustible de democracia no otro ha phenomenonado hasta queλα theresla. Gracias.